Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La famosa actriz Tuva Buyukustun llama la atención con las interesantes declaraciones que hizo recientemente. Su última entrevista, en la que habló especialmente de su relación con Enginak Yurek, tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. Tuva dio una inesperada respuesta a la pregunta que le hizo la presentadora sobre su relación con Enginak Yurek, en un programa de televisión al que asistió. Cuando el presentador preguntó, ¿qué te gustaría decir sobre tu relación con Enginak Yurek? Tus fans sienten mucha curiosidad por este tema, la respuesta de Tuva fue bastante sincera y sorprendente. Tuva Buyukustun dijo con una sonrisa y una expresión ligeramente pensativa. Engin tiene un lugar muy especial en mi vida. Los recuerdos que compartimos con él y las experiencias que vivimos son muy valiosas para mí. Sin embargo, por ahora, Engin no es mi amante. Quiero decir esto claramente. Esta declaración provocó un breve silencio en el programa. Sin embargo, las continuas palabras de Tuva llamaron la atención de todos, pero esto no significa que no quede nada entre nosotros. Existe una profunda amistad entre Engin y yo, y esta amistad es quizás más valiosa que un amor. Siempre seremos buenos amigos. Con él y seguiremos apoyándonos unos a otros. Estas sinceras y sentidas declaraciones de Tuva causaron gran impacto entre los asistentes. Estas palabras, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, comenzaron a ser comentadas por sus fans. Muchos fans apreciaron la profunda amistad entre Tuva y Engin y admiraron su relación madura y respetuosa. Engin Akiurek no se quedó callado tras estas declaraciones. En conferencia de prensa, respondió así a la pregunta que le hicieron sobre las palabras de Tuva. Tuva siempre será una persona muy especial para mí. La amistad que compartimos con ella es realmente muy valiosa. No podemos saber lo que nos deparará la vida, sino por ahora, nuestros sentimientos mutuos, el respeto y el amor están por encima de todo. Estas declaraciones fueron recibidas positivamente entre los fans del dúo y una vez más revelaron cuán fuerte es este vínculo especial entre Tuva y Engin. El dúo siempre se ha ganado el amor de sus fans por su armonía en los proyectos en los que trabajaron juntos y su amistad en la vida real. Esta afirmación de Tuva Buyu Custom parece que lleva mucho tiempo hablando de ella en el mundo de las revistas. Su profunda amistad con Engin Akiurek y el respeto entre ellos son un ejemplo para muchas personas. Mientras el dúo continúa manteniendo su compromiso y apoyo mutuo, sus fans seguirán siendo testigos de su relación especial. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.